El 83% de la energía fue hidráulica, un 10% fue eólica, un 6% ha sido fruto de biomasa y generación distribuida y tan solo ha sido del parque térmico en el pico de la demanda de alguna horita, que ha sido 1% suministrado con máquinas térmicas. Por tanto, tenemos todo el parque térmico a disposición. De hecho, como le decía, podemos por los próximos dos o tres meses asistir a la región. Estamos teniendo un año típico, que por suerte no ha tenido los calores que habíamos tenido sobre el fin del año 13, principio del año 14, e incluso la situación que habíamos tenido también en la zona arrocera el año pasado, que tuvimos realmente una zafra muy importante en el bombeo de las taipas del arroz, que nos obligó a hacer previsiones este año y este año pusimos un par de generaciones de 8 megavatios. Son importantes, no son un grupo de electrógenos, son equipos de porte en Río Branco y en 33, que de hecho hasta ayer no tuvimos que prenderlo justamente para poder dar el servicio sin dificultad para nuestros clientes. Por tanto, estamos en un año bueno, estamos en un año en el cual, por suerte, arrancamos muy bien desde el punto de vista hidráulico, con el parque térmico a disposición, tanto es así que lo estamos ofreciendo a nuestros vecinos. En algunos momentos hemos prendido algunas máquinas para asistir a la región. Gracias. 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 Gracias.